Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver por ejemplo la preocupación que hay dentro del club, dentro del staff técnico con Leo Messi y lo último de la puerta que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el nuevo objetivo que tiene el Barcelona para el próximo mercado de fichajes de verano. Según los informes que salen desde Barcelona, el club culé está interesado en hacerse con los servicios del defensa del Manchester City y Leipzig Angelinho. Se dice que el conjunto culé está ansioso por fichar nuevamente a un lateral izquierdo titular debido a la edad de Jordi Alba y al bajo rendimiento que ha mostrado Junior Firpo desde su llegada, lo que lo ha convertido en una pieza prescindible para el conjunto dirigido por Koeman, un fichaje totalmente fracasado. Según el diario Sport, el Barça ha identificado a Angelinho como una opción de primer nivel, aunque el equipo de Ronald Koeman es consciente de que el Manchester City no está bajo presión para vender al ex Internacional Español Sub-21, pese a que no cuenten con él para formar parte de la primera plantilla. Angelinho tiene un contrato en el Etihad Stadium hasta el verano del año 2023, pero ha estado cedido con el Leipzig desde el 20 de enero, haciendo 40 apariciones con el conjunto de la Bundesliga en todas las competiciones. Ya ha jugado dos temporadas seguidas en Alemania, donde ha demostrado que es uno de los mejores jugadores en su posición en este momento. El lateral izquierdo, que también puede jugar como carrilero, ha contribuido con 9 goles y 13 asistencias durante una exitosa etapa en el Red Bull Arena, incluidos 8 goles y 8 asistencias en 22 salidas en todas las competiciones de esta temporada. ¡Un nivel impresionante! Desde el FC Barcelona creen que sería el reemplazante ideal para Jordi Alba y que puede ser una pieza que, a largo plazo, pueda convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, un fichaje de primer nivel. Supuestamente, el FC Barcelona ya llegó a un acuerdo para volver a fichar al central Eric García, procedente del Manchester City. Por tanto, chicos, otro jugador de los Citizens que interesa y mucho al FC Barcelona, ¡Angeliño! Vamos a hablar ahora, chicos, de las elecciones a la presidencia del Barcelona. Y es que ya uno de los que en principio había pasado el corte de las firmas, Emilio Rosaut, se retira de la lucha por la presidencia. El empresario presentó su renuncia a la carrera electoral a la presidencia del Barça y no se convertirá oficialmente en candidato. Una condición que, salvo sorpresa general, sí tendrán Joan Laporta, Víctor Fon y Toni Freixa. Según fuentes de la comisión gestora, Rosaut entregó al club azulgrana una renuncia formal sin esperar al recuento final de firmas validadas por la Junta Electoral que debe terminar durante este jueves. La noche del miércoles, el mismo precandidato explicó que tenía 1.952 papeletas validadas, 50 nulas y 500 pendientes de validación. El lunes, Rosaut había entregado oficialmente 2.510, una cifra ligeramente superior a las 2.257 necesarias para superar el corte. No obstante, Rosaut denunció en las últimas horas prácticas malintencionadas de las otras precandidaturas. De hecho, el empresario aseguró que entre sus firmas había aparecido una papeleta de Agustín Benedito. Comentó, sospechamos que somos víctimas de una guerra sucia, escribió Rosaut en un comunicado que dijo no creer que se trate de un hecho fortuito, sino de una práctica malintencionada de terceros. Además, aseguró que aunque el recuento del club dijo que sus papeletas eran 2.510, en realidad entregó 2.500 una. Comentó, en ningún caso desconfiamos de los empleados del club ni de la Junta Electoral, pero no logramos entender este baile de cifras. Por tanto, chicos, no entendemos realmente cómo es que Rosaut se retira teniendo aún 500 papeletas pendientes de validar y estar a sólo 200 papeletas de pasar el corte. Vamos a analizar ahora, chicos, lo que ha comentado otro de los precandidatos a la presidencia de Joan Laporta que ha sorprendido con Cristiano Ronaldo. Durante su etapa como máximo dirigente del Barcelona, el ahora de nuevo aspirante al sillón presidencial, el mediático Joan Laporta, descartó la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, que por entonces, en 2003, aún militaba en el Sporting de Portugal y comentó estábamos a punto de fichar a Ronaldinho y Rafa Márquez. La gente de Márquez nos propuso a Cristiano Ronaldo. Estaba en el Sporting de Portugal en ese momento. Uno de sus agentes dijo que tenía un jugador que iba a vender al Manchester United por 19 millones de euros, pero que nos lo vendería a nosotros por 17 millones de euros. Pero ya habíamos decidido apostar por Ronaldinho en ese momento. Cristiano jugaba más por banda que por el centro. Pero pensamos que estábamos cubiertos, así que lo rechazamos. Y no me arrepiento, explicó Laporta en conversación con la cuenta de Twitter Iniestazo, por tanto, chicos. Noticia sorpresa de Laporta rechazó a Cristiano Ronaldo en 2003. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el argentino hizo saltar las alarmas unas horas antes del partido de semifinales de la Supercopa de España que el Barça jugó contra la Real Sociedad cuando no se subió al autobús que llevaba la primera plantilla azulgrana al campo de entrenamiento para realizar la sesión de activación de cara al duelo que se disputaba por la noche. Más tarde se confirmó que era baja por unas molestias. El Barça tuvo que hacerse a la idea de jugar el partido de semifinales sin su gran líder, que venía mostrando un nivel extraordinario durante las últimas semanas. Leo Messi vivió el partido en las gradas, aunque finalmente no se contuvo y acabó bajando al césped para estar junto a sus compañeros y darles algunos consejos una vez terminó el partido ya que se procedía a la prórroga. Antes de que diese comienzo el tiempo suplementario, Leo Messi charló con sus compañeros sobre cuestiones tácticas estando especialmente atento a Jordi Alba. Una vez terminó la prórroga, también se mantuvo a pie de campo para vivir la tanda de penaltis en la que Marc-André Ter Stegen detuvo dos penas máximas y en la que acabaron anotando Ousmane Dembélé, Viena Lempianic y Riqui Puig para los azulgranas. Además de vivir y sufrir el partido tanto desde la grada como desde el mismo césped, Leo Messi dejó imágenes que no invitan al barcelonismo a ser demasiado optimista de cara a la final, en especial porque pese a animar como uno más tras los penaltis, cuando Riqui Puig marcó el penalti definitivo, el aster argentino ni siquiera hizo a mago de carrera como si hicieron sus compañeros, sino que se dirigió a la piña lentamente. A día de hoy el estado físico de Leo Messi es una incógnita, aunque lo visto en las semifinales contra la Real no son indicativos de que el argentino vaya a estar listo de cara a la final, que será el próximo domingo contra el vencedor del partido entre el Real Madrid y el Atleti Club de Bilbao. Tiene dos días para recuperarse, pero no se correrán riesgos con él. Los problemas físicos de Messi no parece que le vayan a dejar disputar la final de la Supercopa de España, aunque Ronald Koeman dejó la incógnita de si eso será así. El entrenador holandés al ser preguntado comentó, esperaremos, por tanto chicos, preocupación, pero posiblemente pueda ser baja para la final contra el Real Madrid o el Atleti Club de Bilbao. Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!